Me encuentro yo solito y con ganas, con ganas de bailar este ritmo El bumbum de las congas y el cancan del timbal que se juntan con el bajo Y para resistirlo es imposible, buscando estoy una que me acompañe Bailando este sabroso montuno Estoy yo bien seguro que entre todas ustedes hay alguien que quiere bailar conmigo Pensando así es que yo te invito a ti Baila conmigo, baila la rumba, hasta que goza magumba Oyelelele, vacila ahora, María que de gozar llegó la hora Baila, baila y tú verás, no te pierdas que es sabroso man Yo quiero bailar contigo Baila conmigo Baila, baila y tú verás, no te pierdas la rumba que está sabrosa Oye chiquita deliciosa, baila, baila, baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Vacila, lele Baila conmigo Oye la rumba que suena Baila conmigo Baila, 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 bail